Bueno mi gente, hoy les traigo una nueva guía, esta vez un tutorial, vamos a hacer la quest que acabo de lanzar Yankees al día de hoy, pues bien para realizar esta quest nos encontramos aquí en el castillo de Lumbris, afuera del castillo, vamos a dirigirnos hacia este lugar, es donde esta el tipo que vamos a hacer, vamos a hacer la quest, aquí esta Beos, vamos a hablar con él, la segunda opción, la primera opción, y nos habrá dado una scroll, mi gente para realizar esta tarea, ya nos lo dijo, vamos a necesitar una pala, un space, para ir a buscar el tesoro, y ahora vamos a leer el scroll, aquí están todas las indicaciones del scroll, cuanto pasa hacia el norte, hacia el sur, hacia el lector, hacia donde esta todo, y nos dice el nombre del sujeto donde tenemos que ir, que se llama Bob, vamos a dirigirnos hacia la cabaña donde se encuentra Bob, hacia su casa, esta es la pala, que se encuentra Bob, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a hablar con él, primera opción, no, no nos quiere prestar la ayuda, haciendo caso con las indicaciones del scroll, el punto queda aquí, donde esta este sujeto, utilizamos la pala, y nos habrán dado otro scroll, fíjense, ahora lo que vamos a hacer, miren, donde se encuentra la X, esto esta el castillo del hombriz, y ahí esta la X, vamos a dirigirnos hacia allá, todos quieren pintar los bala, y vamos a ponerles una venta, ahora lo que ya lo vamos a encargar, vamos a dejar de coste, Vamos a abrir el mapa Un poco más adelante para ver Y listo, ahora sí, encontramos a esto, un OR Mysterious, le damos click Pues bien, este OR cuando estemos cerca para conseguir el otro scroll La última parte, esto nos indicará su color de temperatura Funciona así, indicará donde se encuentra Fíjense, como no está cerca, no sale nada, ahora vamos a dirigirnos hacia Draenor Vils ¡Gracias! Obviamente ya estamos en Draenor Vils, ahora nos vamos a ubicar en este punto Vamos a darle un click al OR, fíjense lo que nos está diciendo Ahora utilizamos la pala, y listo, nos dan otro scroll Vamos a abrirlo Vamos a cerrarlo, ahora vamos a dirigirnos hacia el corral donde se encuentran los cerdos Se me acabó la energía No importa, vamos a terminar esto Ya esto es lo último En este punto le damos click Y miren, ya encontramos el cofre de Veos El tesoro, el treasure Ahora vamos a dirigirnos donde se encuentra Veos Que está ahorita aquí en Draenor, en este pequeño puerto Y vamos a entregarle su tesoro para finalizar la quest Y listo, hemos terminado la quest Nos dieron 200 monedas y una lámpara Esto es bueno amigos, esto es todo, espero que les haya gustado el tutorial Suscribanse, apoyenme, denle un buen like, activen su campanita Y chao chao mi gente